Juárez Competitiva, un movimiento que busca mejorar la imagen de Juárez, ya está generando resultados para la ciudad al atraer turismo de negocios. El movimiento iniciará el 13 de octubre y durante las siguientes dos semanas tendrá al menos un ciento de eventos artísticos, culturales, deportivos y de negocios, casi todos de talla internacional. Juárez Competitiva, pues claro que se está generando una sinergia diferente entre la gente que se está interesando un poquito más por hacer cosas. Entonces no como para impacto exterior, sino impacto interior hacia la localidad, el nombre de Juárez Competitiva y todas las cosas buenas que ellos están haciendo, está creando una sinergia diferente en la gente, como que se realiza. Les están dando ganas de hacer cosas diferentes por la ciudad. Gracias a las reuniones semanales, varios colegios y asociaciones están atrayendo sus eventos nacionales a la ciudad. Nos ha servido, hablando de él, a que la gente local se anime a hacer cosas diferentes por nuestra ciudad. En este caso específico, por decir, del foro regional de Ampli, que se quiere realizar en el 2012, no hablemos de... vamos a buscar la sede para el Congreso Nacional de Mujeres Profesionistas próximamente, también para el 2012. Además, hay otros eventos en Puerta, como la Semana Nacional PYME, que reunirá aquí a empresarios de todo el norte del país. Como que está generando una actitud positiva en todas las personas y todas las personas están entrando en ese rol de crear cosas nuevas, como lo que se está haciendo con Juárez Competitiva. Actualmente, el turismo de negocios se ha aletargado por la violencia. El 2011 va trabajándose, ha sido un año un poco lento. Podemos decir que en eventos tenemos programados para cerrar el año con 22 eventos, que ya están confirmados. Eventos pequeños, grandes, medianos. Entre esos eventos están la Copa Panamericana de Voleibol Femenil y una Convención Nacional de Rotarios. Se puede decir que entre los más grandes que tuvimos de Congreso fue, por ejemplo, la reunión de Rotarios aquí en la localidad, que fue un evento muy bueno, porque la gente que vino y nos visitó de otras partes se llevó una imagen muy diferente de Ciudad Juárez. Al final del evento ellos comentaban que venían con miedo, pero se van con una diferencia totalmente diferente. Pero con el esfuerzo de Juárez Competitiva, las cosas parecen mejor. 2012 se pinta diferente. Yo creo que va a ser un año de muchas oportunidades para crecer en eventos. Un año donde cosas nuevas que se habían dejado de hacer en la ciudad se van a empezar a cerrar. Actualmente, los hoteles de la ciudad que están diseñados para eventos de negocios se han quedado a la mitad de la ocupación. Además, los restaurantes y los comercios también han sufrido una falta de turistas, informó para El Diario TV, Martín Coronado.